Hola, hola, hola a todo el Perú y el mundo entero Es momento de complacer con los nuevos nuevos Los más recientes, esta bonita canción Para ti, mi querido Perú, Grupo Tormenta, se suelta Estoy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Te buscaré hasta que lo encontraré Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor De corazón allá baja Nelson Huachío Y su Polka Producciones Y buscaré hasta que lo encontraré Y así serás mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Vamos con los pasitos arriba Vamos a brindar Salud, salud con esta linda canción Quiero ver en tus lindos ojos Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu corazón Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Vamos con las mamitos Arriba los hombres y mujeres Que pasó arriba Salería Damas y caballeros Señoras y señores Arriba esas manitos Todo el mundo Pues miras arriba Arriba todo el mundo Manitos arriba Arriba las mujeres Levantando las manitos Que bonito Para la gente Chachapoyas Pedro Ruiz Mendoza Y nos vamos a dar a poco Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás de mí Porque tienes que bailar Este pasito Porque tienes que bailar Este pasito 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 Tontón Pasito Tontón Pasito Tontón Pasito Tontón Porque le cantamos A nuestros queridos Perú Le cantamos Al amor Para todos los enamorados Incluye esta linda melodía Que va directo Para tu corazón Escúchalo Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito Tontón Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito Tontón Que me den a mí Que me den a mí Que me den a mí Pasito Tontón Que me den a mí Pero solo a mí Que me den a mí Pasito Tontón En Chiclayo, para filmas, empresa líder en marketing y comercio electrónico LR Records, llora Que meten a mí, que meten a mí, que meten a mí Pasito, que meten a mí, pero solo a mí Que meten a mí, pasito, que meten a mí